Ya estamos en comunicación con el senador y presidente de la Unión Cínica Radical, Martín Lusto. ¿Qué haces Martín? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias por atendernos. Martín, lo primero es algo que hace un ratito yo comentaba, porque te escuché hoy a la mañana, tu análisis acerca de lo que está pasando en la relación entre el presidente Javier Milley y Mauricio Macri. Bueno, me parece que está más que clara esa relación. Bueno, ¿qué hemos visto? Hemos visto lo siguiente. Hemos visto una ley de financiamiento universitario y un veto. Apenas el presidente vetó, el expresidente Macri, dijo que el PRO siempre estuvo a favor de la educación en la Argentina, de las universidades públicas. Y después reclamó reuniones, reclamó tener otra vez una cena con milanesas. Después de eso, el PRO se dio vuelta en el aire, votó en contra de las universidades públicas. Y acto seguido, lo que tenemos es desembarco de funcionarios del PRO en el gobierno. Entonces me parece que queda más que claro. De hecho, hay titulares de diarios que no los pueden acusar de ser antimacristas o antipro. La Nación dice, después del voto, después del sostén del veto, desembarcan funcionarios del PRO en el gobierno nacional. Y me parece que hay algo previo, que es que el presidente Macri, cuando el gobierno era de Juntos por el Cambio, y parecía que había ideas que se compartían, el gobierno del presidente Macri le dio más presupuesto a las universidades. Y el control era exactamente el mismo que existe hoy. Y nunca escuché al presidente Macri ni a ningún funcionario, ni a ningún ministro, ni a ningún diputado, ni a ningún senador, argumentar las cosas que argumentan hoy. He visto senadores del PRO, que comparten el Senado conmigo, votar a favor de la creación de universidades en 2019. Entonces, cuando uno mira esos cambios abruptos, y esos cambios abruptos de posicionamiento público, y de prioridades, o de visión de la Argentina y del mundo, esos cambios tan significativos, eso darse vuelta en el aire, son seguidos por el nombramiento de funcionarios afines al expresidente en distintos lugares, ya sea en Energía, o potencialmente en el Banco Nación, o en YPF, donde los salarios son de 72 millones de dólares, perdón, 72 millones de pesos mensuales en el directorio. La verdad, que no sé qué más hace falta. Estoy describiendo algo que me parece que está a todas luces visible por todo el mundo. Se enoje quien se enoje. Bueno, entre los que se enojaron, que te salieron a contestar, no sé si lo viste, pero hay un montón de dirigentes del PRO, entre ellos está Guillermo Dietrich, que dijo en un posteo bastante largo, pero te lo sintetizo, dijo, entender el trabajo de equipos y personas idóneas como el desembarco de personalismos y negocios es de la vieja política, y resulta extraño que lo digas de esa manera. Google gustó en ese rumbo que parecería que querés interrumpir con tus proyectos personales, traicionándote electorado de Juntos por el cambio que votó a Milley para que sea presidente. Me parece que no le gustó a Dietrich lo que decís de la expresión. Bueno, se ve que salieron todos los empleados a contestar, porque además todos tienen la misma matriz, la misma foto, la misma estética. Bueno, salieron desde el centro de troleo y les han dado una instrucción. Ahora, no vi ninguno que me dijera si lo que yo estoy sosteniendo públicamente, lo que dicen los medios, es cierto o no es cierto. No vi un debate sobre la cuestión de fondo, de por qué cambiaron de posición. ¿Y por qué crees que no sea ese debate? Porque ese debate queda claro que es lo que pasó. Entonces, prefieren debatir, como diría Milley, a dominem. Prefieren atacar en lugar de debatir los argumentos. Podrían decir, no, no es esto lo que pasó. En realidad siempre pensamos que las universidades son un mal para la Argentina, y que nunca crearon una sociedad de clase media, que no son el único lugar donde alguien puede aspirar a que su vida personal y la de su descendencia se transforme cuando obtiene el primer título de grado. No veo que sea el debate. El debate es una sarta, un montón de descalificaciones, y nadie dice, no, no es mentira, no cambiamos de opinión. Bueno, sí cambiaron de opinión. No solamente con respecto al gobierno de Juntos por el Cambio, sino también cambiaron de opinión con respecto a lo que dijo el presidente Macri. Digo presidente porque yo lo trato con respeto, y siempre a todos los expresidentes los llamo presidente. Cuando el presidente Macri dijo, el PRO siempre estuvo a favor de la educación pública, apenas, apenas Milley vetó, lo cual abrió una estancia de negociación, obviamente. Y es lo que estamos viendo hoy explícito, de manera obscena, diría yo, en los acontecimientos más recientes. Martín, en el coloquio IDEA habló Toto Caputo, luego lo hizo hoy Sturzenegger y cerró Javier Milley, y los tres destacaron el rumbo económico del gobierno y hasta lo celebraron y fueron aplaudidos por los allí presentes gerentes de varias empresas argentinas. ¿Cuál es tu mirada del rumbo económico? Mirá, a mí me parece muy bueno que baje la inflación, porque la inflación desordena toda decisión cotidiana, genera angustia, no sabés cuándo llegás a fin de mes. He recorrido la ciudad de Buenos Aires, los comercios de cercanía en los barrios populares, cuando había inflación alta en octubre, noviembre, diciembre, la verdad que lo que te decían es que perdían tres horas a la mañana para ver a qué precio tenían que vender el stock que ya tenían. Entonces se metían en los supermercados mayoristas a ver cuánto valía, no sé, la lavandina que tenían para vender. Entonces eso descalibra toda la vida. Entonces a mí me parece bueno que el dólar no sea un motivo de preocupación cotidiana, me parece bueno que baje el riesgo país, me parece bueno que baje la inflación, me parece bueno que no tengamos déficit porque un Estado desordenado te desordena la economía, te desordena la vida. Ahora me parece que es un gobierno que solo se centra en las variables financieras. Es un gobierno que no está mirando el colapso del consumo que hay, es un gobierno que no está mirando, por ejemplo, que a una pyme, un comercio, le subió la luz, el gas, las expensas, el alquiler y le bajó la venta. Entonces tiene muchos más costos con menos venta y entonces empiezan a decir que no pueden mantener a los empleados. no está viendo que hay otros dueños, empresarios más chicos que los que ellos miran, que los bancos o el mundo de las finanzas, que están angustiados porque no pueden pagar más salarios y ven que a sus empleados los salarios no les alcanzan para vivir. Entonces me parece que esto no lo ven, pero también es parte de un presidente y un ministro como Caputo que viajan por el exterior, pero no viajan por el interior ni recorren. El único lugar al que han ido al interior se llama Mar del Plata, coloquio de idea. Yo no sé si han caminado después por Mar del Plata, han ido a los parques industriales, han hablado de qué se vive, han hablado con los comerciantes. Me parece que están encerrados, y están encerrados mirando pantallas donde los financieros, insisto, me parece que está bien, que es un éxito que tenga esa evolución, me parece que si la economía no se recupera, eso es algo de lo que disfrutan muy pocos, que son aquellos que tienen títulos públicos, que invirtieron en acciones, pero mientras tanto su sueldo cayó, tus ahorros que los tenías para, no sé, por si tenías una emergencia en salud, por si querías cambiar la heladera, comprar un televisor, comprar la ropa a tus hijos, irte de vacaciones, tus ahorros, no solo tu sueldo, tus ahorros valen muchísimo menos, y ahora te los estás consumiendo para vivir, y compras menos cosas. Y yo veo eso, veo esa angustia colectiva. Ahora, no me extraña, porque es un gobierno al cual el presidente llama a héroes a los que evaden, les regala un blanqueo, y por otro lado, a los trabajadores, que no pueden pagar la tarifa o el boleto del tren, y se saltan los molinetes, le pone policía. ¿Y ves alguna perspectiva de que ellos se vayan a revertir? Mira, yo veo que el gobierno confía en algo que, yo por lo menos en mi vida profesional, lo he visto mucho en el pasado, y que no ha resultado, ojalá que me equivoque, pero el gobierno confía en que, ojalá que me equivoque, y que esta vez funcione, pero yo no lo veo así, que es que, si vos acomodás lo financiero, y baja el riesgo país, entonces lo que tenés, se detona un ciclo de inversiones, yo no veo hoy, empresarios con ganas de invertir en Argentina, más allá de algunos eventos episodicos, en Argentina tiene ventajas comparativas, puede ser vaca muerta, algo en materia de minería, planes o proyectos de inversión que llevan mucho tiempo convencer a las casas matrices, y que entonces se plasman ahora, pero son decisiones tomadas previamente, pero no veo ánimo, frente a una caída del consumo, frente a un gobierno que incita mucho a la polarización y la violencia en el debate público, y eso genera incertidumbre, frente a determinadas fragilidades no resueltas, o un estado de ánimo colectivo que no tiene ganas de consumir, no veo muchos empresarios diciendo, sí, yo voy a poner una nueva línea de montaje, voy a ampliar la nave en la que estoy produciendo, no veo eso. Martín, te hago una más, ahora asistantes, le consultaron al presidente por un tema que se está tratando en plenario de comisiones en diputados, que en algún momento llegará también al Senado, que es el tema de reformular la ley vigente de DNU, que es del 2006, sancionada por, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a instancias de ella, de la ex presidenta. Como sabés, la intención de los legisladores que están impulsando esto es poner ciertos límites a los decretos presidenciales, y el presidente acaba de decir que en caso de que se sancione esa ley, la va a vetar, justamente la ley que le pone límite a los decretos de necesidad y urgencia. ¿Cómo ves eso? Mirá, primero, esa es una mala ley, la 26122, que se sancionó cuando Kirchner era presidente y Cristina Fernández de Kirchner era senadora. ¿Por qué es una mala ley? Porque regula los DNU de la siguiente manera. Vos para sancionar una ley y modificar algo en la Argentina necesitas la aprobación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Para derogar una ley sancionada como te acabo de escribir, lo único que necesitas es un DNU y que una de las Cámaras no te opine nunca sobre el DNU. ¿Cómo pasa con el DNU 70? Que la Cámara de Diputados no lo trata nunca. Entonces vos podés, con una Cámara haciéndosela distraída, derogar una ley que fue aprobada por dos Cámaras. Hay muchos abogados que te dicen que esa ley, la 26122 que permite hacer esto, es inconstitucional. Y este es un presidente que manda muy pocas leyes al Congreso y ya mandó 35 DNUs. Entonces, ¿qué pasa? Esa ley la hizo el kircherismo, la hizo el kircherismo por ahí cuando pensaba que se iba a eternizar en el poder y es una mala ley. Es una mala ley. Enhorabuena que el kircherismo reconozca que esa es una mala ley porque vos no haces las leyes por si vos estás en el gobierno tenés que hacer las leyes pensando que es un instrumento que cualquiera puede usar. Ahora, seguramente veremos otro giro en el, otra voltereta en el aire del PRO, el presidente de la beta, porque el PRO debe tener la mayor cantidad de proyectos en contra de esa ley de todos los espacios políticos. Hay proyectos de Patricia Burri, de Fernando Iglesias, del que se te ocurra, porque es una mala ley desde el punto de vista del funcionamiento republicano. Y como el PRO antes, por lo menos, cuando era Juntos por el Cambio abrazaba la bandera de los republicanos, ahora no le importa que se agregan a periodistas, que se agregan a artistas, que se agregan a otros colectivos, que el presidente use un discurso violento, no le importa que el presidente mande DNUs que son inconstitucionales, seguramente vamos a ver otra voltereta en el aire si el Congreso aprueba una nueva ley que regule los DNUs, porque como te dije recién, hay un montón de proyectos de los más cospicuos miembros de la bancada del PRO en contra de esa ley y si se modifica el presidente la beta, estoy seguro que el PRO, o casi seguro, veremos, pero por lo menos por lo que estamos viendo recientemente, que el PRO va a cambiar de posición en el aire y lo que le parecía antirepublicano cuando lo hacía Cristina Fernández de Kircher, ahora le va a parecer que es republicano. Y a mí me parece que no es republicano ni antes ni ahora. Martín Luto, presidente de la Unión Cívica Radical y senador de la Nación. Martín, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chau, chau.